El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia en conmemoración al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder de la filosofía de la no violencia. La violencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda, tradicionalmente aceptadas como mecanismo de control. Tenemos que identificar al agresor como un sujeto dominante, que se mueve a un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Tenemos que reconocer los casos de violencia. Violencia de género. Hace referencia a la violencia específica de la mujer, utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Violencia familiar. Se refiere a las agresiones físicas o simbológicas que se dan en el contexto de la vida privada. Implica vínculos geneológicos primarios, malos tratos, agresiones físicas, psicológicas, sexuales infligidas por personas del medio familiar dirigido a los más vulnerables. Violencia en el trabajo. Muchos trabajadores son sometidos al maltrato, acoso sexual, amenazas e intimidación, humillación y hasta menosprecios. Ten presente que la violencia es el refugio del incompetente. Ponle fin para tener un principio de paz y armonía. A pesar de la distancia, estamos contigo.